Amigos, yo estoy en el aeropuerto. Estoy empezando este trayecto desde el aeropuerto de Dallas-Fortwall para San Salvador, El Salvador. Siempre viajo con mi botella reusable de Viajeshop para ahorrar platita en el aeropuerto. Las botellas de agua en los aeropuertos son carísimas. Puedes obtener la tuya en el enlace de Instagram. El vuelo va a durar como 4 horas. Sale a las 10 y media hora de Dallas y llega a las 2.20 horas de El Salvador. Pero estamos en la misma zona de tiempo, así que como 4 horas el vuelo. Y es directo y ya estamos a punto de abordar. La gente ya está amontonada. El vuelo está un poco retrasado, pero mientras esperamos, quiero contarles un poco de las expectativas que tengo. Recientemente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en la ONU en Nueva York que El Salvador era el país más seguro de América Latina. Miren. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Tengo unas afirmaciones muy grandes, así que estoy emocionado para ver si esto es una realidad, cómo se siente. Mi plan es tomar un bus desde el aeropuerto hasta el Airbnb, donde me voy a quedar en el centro de El Salvador, a ver qué tan seguro es. Me va a acompañar un amigo o es la expectativa. Vamos a ver qué tal es esa experiencia. Parece que ya va a empezar a abordar. Ojalá. Ya abordando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Ya en el avión, en un ratito, llegamos, bueno, en cuatro horas llegamos a San Salvador. Mi vecina de asientos de El Salvador me ha estado contando cosas muy interesantes sobre la actualidad en El Salvador, escuchen. Muy seguro. Puede andar en la noche, y antes no se podía. Puede ir a disfrutar. Muchas personas salen, regresan, discotecas, y todo lo que nuestro país tiene de bonito, y seguramente no le va a pasar nada. ¿Ya no se escuchan robos? No, ya no, como antes no. Bueno, en la colonia donde yo vivo, pues, es más que segura, ¿verdad? Y, pues, San Salvador, es muy bonito. Yo les invito a que visiten sus playas, el Tunco, pueden ir ahí, que es un lugar de surf, y está pero bellísimo. Ya quiero llegar. Aterrizamos. Sí. Ya aterrizamos y se siente el calorcito. Primera impresión del aeropuerto es que está bueno. Vamos a ver cómo está por dentro. El Miss Universe, el 18. Yeah, ahí estaré. ¿Por dónde se sacará la visa? Aquí se saca la visa, creo, 12 dólares. No tengo maleta chequeada, así que ya puedo salir. Ahí está la línea. Hay un montaje con sillones para tomarse una foto con la bandera de El Salvador, el presidente y la primera dama. Ya salí del aeropuerto. Pasar migración fue rápido porque hay un montón de agentes de migración. Para agarrar la visa se pagan 12 dólares y es muy fácil. Nomás los pagas y te dan un papelito y con eso pasas. Pero ahora voy a tomar un transporte público con un amigo de El Salvador y a ver qué tal la experiencia. Gracias, Gerson, por la experiencia del coaster. Ya sabes, todo en clase. Fue en 60 centavos. Ah, 60 centavos compañero. A comparación de un taxi. El taxi puede estar cobrando entre 25 hasta 40 dólares. Y aquí nos hemos ahorrado un montón. Solamente hemos pagado 60 centavos por persona. Vamos a bajar en el centro. Bajamos en el centro y ahora vamos a tomar... otro micro para ir al hospedaje. Y hay promocion de Miss Universe. Este es el palacio presidencial. Hace un calor tremendo y gracias a Gerson. Hola, hola. Que fue por mí al aeropuerto. Muchas gracias y nos ahorramos un montón. Bastante. 60 centavos para venir hasta el centro, desde el aeropuerto. Y en taxi hubiera costado como 20, 25 dólares. Aquí tenemos a la catedral. Tenemos la nueva biblioteca que acaban de inaugurar. Que se estuvo construyendo por mucho tiempo. El palacio nacional. Y esta es la plaza donde muchos se reúnen. Para pasar el tiempo, comer algo y sudar. Porque aquí está caliente. Hemos llegado un ratito a la Plaza Libertad. Aquí es muy conocida porque hay bandas en música. Y la gente se pone a bailar en vivo. Muy interesante. Super chévere. Pues hasta ahora todo muy bien. Me ha parecido que El Salvador sí está muy seguro. Esto es solo una pequeña introducción de mi llegada a El Salvador. No planeaba llegar al centro con maletas y mochila. Pero es parte de la experiencia para poder venir en micro. Recuerden, pagué 60 centavos para venir en el Aquilaman Coaster. Y el taxi hubiera costado entre 25 y 30 dólares. Para ir hasta el Airbnb donde me voy a quedar. Donde ahora voy a llegar. Y sí, me parece que El Salvador está lleno de cultura. De cosas que ver. Todo lo que he visto me encantaba hasta ahora. Y solo es el comienzo. Así que viene más, más. Mientras esperamos el Uber Gerson. ¿Qué nos puedes decir de tu ciudad de San Salvador y de tu país? No sé qué decir. ¿Hay más seguridad? Sí. Sí. Efectivamente, si no estuviera seguro, ni siquiera nos hubiera ido a traerlo. Antes eso no era posible. No. No. Es de arriesgarse bastante. Así que sí, estamos seguros. Podemos tomarnos ciertos lupos. Como ir al aeropuerto en el mismo bus y regresarnos de la misma manera. Caminar libremente aquí con el teléfono en la mano. Antes no se podía hacer. Ahora sí. Es cierto que siempre hay que tomar precaución. Porque la delincuencia común siempre va a existir. Así que aquí estamos. Cuando quiera. Se fue la luz. Uy, justo regresó. Se fue la luz por un minuto, pero el generador empezó a funcionar y regresó. Cuéntales tú, Gerson. Se fue el suministro comercial y entró la planta de emergencia. Entonces, si pueden observar. Allá. El sensor está bloqueado. Nos acaban de decir que hay alguien desmayado y atrapado dentro del sensor. Bienvenido a El Salvador, compañero. ¿Qué le pasa a la persona que está ahí? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Eres electricista o qué? Estamos en un hospital. Ah, ¿trabajas en un hospital? No hay mantenimiento. Entonces, este tipo de cuestiones la vemos. Ah. Yeah. Yes. Esta persona. Va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el 8 aquí? 8. El... Es el que no tiene una figura de 8. Ah, ese. El S. Ok. Bienvenido a El Salvador. No tiene la figura. Es una S. Es una S. Unos artificiales. ¿Por qué será por el Miss Universo o algo? Sí. Supongo yo. ¿Eso? ¿Dónde es? ¿Qué es eso? Ahí en San Benito. El Airbnb es para cuatro personas, pero nos vamos a quedar tres. Aquí hay tres cuartos. Eh... Mi amigo va a estar llegando esta noche y otro amigo va a estar llegando el lunes. Tiene la sala, el comedor, las habitaciones. Esta es la habitación grande. Un buen lugar para el hospedaje. El precio lo pongo aquí abajo. La vista. Qué linda. Ya está lloviendo. Amigos, ahora hemos llegado a Antiguo Kustlatlán. ¿Lo dije bien? No. ¿Cómo es? Antiguo Kustlatlán. Kustlatlán. ¿Sí? Kustlatlán. Para comer pupusas. Dicen que ese es uno de los mejores lugares para probarlas. Que dices es el lugar favorito de Bukele, ¿no? Me encantan las pupusas pero nunca las he probado en El Salvador porque obviamente es mi primer día. A ver qué tal. Te dan una hojita para llenar las pupusas que quieras. Ahí están las opciones. Queso con locor, queso, revueltas, chicharrón, frijoles, frijol con queso, chicharrón, etc. Mmm. Tropical es una de las bebidas más famosas de El Salvador. Gaseosas. Así que pedí una. Pedí el sabor uva. Y Gerson pidió un chocolate. Que lo toman aquí sin leche. Solo agua y chocolate, ¿no? ¿Ya? Sí. Agua y chocolate. Buena. Está rica. ¡Provecho! Gracias. Buena. Uy, ahí vienen todas. ¿Y cómo sabemos cuál es? ¿Cuál? Por el... Por el color. El color. Llegaron las pupusas. Es de queso. De pupusas arrived. ¿De qué pedí? Ha llegado Gerson. Ha llegado Gerson. Ha llegado Gerson. Ha llegado Gerson. Mmm. Se ven buenas, eh. Este es de Loreto. Este es muy lindo. Yo pedí tres. Es una revuelta que es queso, chicharrón y frijol. Una de frijol y queso y otra de chicharrón y queso. Dicen que los sábados es el día más común para comer pupusas, ¿no? Sábados y domingos. Toda la gente de los domingos se la conoce. Y esa es la de frijol y queso. 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 Este es de frijol y queso. ¿Pero me están pidiendo si quieres usar el tenedor pero está prohibido. Y esa es la de frijol y queso. ¿Por qué haciendo tanto calor muchos piden chocolate caliente? Es la combinación, o sea pupusas con chocolate combinan súper bien Tú también Para evaporar las malas vibras Todos sudando y con chocolate caliente Ricas, riquísimas las pupusas, me encantaron Y el encrutido, bueno, recomendado Gracias por la recomendación chicos Nos vemos Hola Buenos días amigos Después de las pupusas anoche Que estaban muy ricas Salimos a bailar Bueno, primero llegó mi amigo de Perú Mi mejor amigo de la primaria en Perú Y es misólogo Tiene una página de Mises Llamada 2M Mundo de Mises Así nos pueden encontrar en Instagram Y por eso vine yo al Salvador Porque me dijo Voy a ir al Mises Universo Y dije Ah, yo también quiero ir Y aquí estamos Así que vamos a estar viendo también un poco esto del concurso Y ahora vamos a ir a una presentación de las chicas En un lugar donde están ensayando A ver qué tal ¿Qué bonito? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? España Muy bien Ahí está Perúita Alhandia Mira, pídeles fotos Ya estamos en los ensayos del Mises Universo Han hecho una versión del estrado que va a haber en el estadio En el gimnasio como le llaman aquí Ahí está Las chicas están practicando Todos los países están saliendo haciendo su pasarela Están practicando la noche del show Y van a seguir practicando por varios días Mi amigo Walter está súper emocionado Está muy interesante ¿Cómo te sientes de estar experimentando esto? Bueno, es una emoción demasiado tremenda Es una emoción súper gigante Nunca en mi vida empecé a vivir esta experiencia De estar dentro de un ensayos de Mises Universo Creo que es la experiencia de mi vida ¿Y la final? ¿Eso va a ser peor? Sí, mucho más alto Pero o sea, me refiero todo el conjunto de general Esa es Mises Universo Mira, ya van a empezar Han replicado el escenario de la noche final Claro, en un espacio más pequeño Pero todas las líneas son como va a ser el estrado de la noche final Para terminar esta experiencia Estos primeros días en El Salvador He venido a uno de los monumentos más importantes Más emblemáticos, más icónicos de San Salvador El Salvador del mundo Un Cristo que está encima del mundo Y podemos ver Latinoamérica justo encima Un lugar icónico Aquí se reúne mucha gente Vienen a pasar el domingo en familia Porque justamente es domingo Vienen a disfrutar de la tarde que ha estado bella, bella No ha llovido Ayer sí llovió bastante en la noche Y nos vemos en un próximo video ¡No! ¡No! ¡No列!